Este es un sedimentador secundario de una antigua planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Stralsund. Las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen la función de remover o eliminar de las aguas residuales aquellos compuestos, sustancias, las cuales están presentes en el agua en cantidades o concentraciones mayores a las que una legislación ambiental. Hay diferentes tipos de aguas residuales, entre las que destacan aguas residuales municipales, aguas residuales industriales, escurrimientos urbanos que contienen contaminantes. Aquí en esta zona se puede apreciar lo que quizá antiguamente fue el patio de maniobras de esta planta de tratamiento de aguas residuales. Se trata pues de un sitio, los llamados Lost Places, sitios que fueron abandonados, reemplazados quizá por otras unidades en virtud de que la ciudad creció de diferente forma y pues estos lugares quedaron abandonados. Sin embargo, tienen una historia muy interesante, es ver que este tipo de edificaciones permiten darnos una idea de cómo fueron antiguamente los métodos de tratamiento de las aguas residuales. Aquí en este caso podemos ver en esta imagen lo que posiblemente fue un reactor de lodos activados de esta planta de tratamiento de esta planta de tratamiento de esta planta de tratamiento de aguas residuales. Se ha utilizado pues este sitio como área para arte urbano. También ha crecido en este sitio vegetación, incluso dentro de lo que antiguamente fue este posible reactor de lodos activados. Esta es otra vista de lo que posiblemente fue este reactor de lodos activados. Se puede ver el árbol pues que ha crecido dentro del reactor y a su vez estas tuberías mediante las cuales muy probablemente por decantación eran transvasadas las aguas tratadas hacia otro tratamiento y posteriormente hacia el sedimentador secundario. Las aguas residuales tratadas después de un proceso biológico, por ejemplo, con lodos activados entrarían en un sistema de sedimentación como es este que se muestra aquí. Aquí justo por la parte de abajo del sedimentador, esto es hacia el centro del sedimentador, por ahí entraría muy probablemente el agua para posteriormente distribuirse a lo ancho de esta superficie. Los sedimentadores secundarios tienen la característica de retener los sólidos que vienen con las aguas tratadas de manera que los sólidos se sedimentan justamente en este tipo de unidades y posteriormente el agua limpia es colectada para posteriormente ser transvasada o distribuida hacia otro nivel de tratamiento, por ejemplo, una desinfección o bien descargar en algún cuerpo de agua natural. Audio Jumbo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!